Secret Family Secret Family Perdón papá, sé que me lloras Tengo que irme, como me vino a recoger El casero está en guerra Me duele dejar que me dio a mi de comer Me quieres criar con buenos valores Pero la calle me llama y me llamó Tengo gente que da la vida por mí Como yo por ellos Como yo por ellos Como yo por ellos Tengo gente que da la vida por mí Como yo por ellos Perdón papá, cambié la beca por la cuarenta En vez de un bulto libre, un bulto lleno de treinta Que si me gusta el mafu, que si me gusta la jota Que si las peleas de la escuela, verbo en incota Tiempo pasa y uno crece en conocimiento Ahora que alguna de treinta con sistema de enfriamiento Pa' la escuela me compras tu mal y busco los veinte Ahora que de un R15 con peine 120 Yo sé que tú me dabas muchos consejos mis viejos Pero en la calle que vivo me muero si me dejo Disciplina, me la gané en el punto de la esquina A los 18, un Mercedes de mi marquesina Copina Cuando todos tenían una teresina Yo tení una tacoma con clavo en la cabina Reza, reza por si un día me muero Por si un día no vuelvo Por si me toca morir y no puedo despedirme yo Reza, reza por si un día me muero Por si un día no vuelvo Por si me toca morir y no puedo despedirme yo Perdón papá, sé que me lloras Tengo que irme Como me vino a recoger El casero está en guerra Me duele dejar que me dio a mi de comer Me querías criar con buenos valores Pero la calle me llama y me llamó Tengo gente que da la vida por mí Como yo por ellos Como yo por ellos Como yo por ellos Tengo gente que da la vida por mí Como yo por ellos Mi me dio valores pero el cogí la calle Y fumaba hasta que el hueco me calle Vivo la vida borre pensando en todo lo que me pasa En novena guardaba la corta dentro de casa Los chapos me daban pa' comprar medio tapo Y los diecos que sacaba con el sello del chapo Del ocho empecé con un miracho Ahora tengo un R8 En la casa de mi viejo lice de tres pisos Casi, casi hago un edificio Mi oficio anda ready con ella todo el tiempo Si me pillan lo feo hacer mucho, mucho y tiempo Antes que te des lo tuyo mejor quitarte a tiempo Rezar, rezar por si un día me muero Por si un día no vuelvo Por si me toca morir y no puedo despedirme yo Rezar, rezar por si un día me muero Por si un día no vuelvo Por si me toca morir y no puedo despedirme yo Perdón papá, sé que me lloras Tengo que irme con vos me vino a recoger El casero está en guerra Me duele dejar que me dio a mi de comer Me querías crear con buenos valores Pero la calle me llama y me llamo Tengo gente que da la vida por mi Como yo por ellos Como yo por ellos Como yo por ellos Tengo gente que da la vida por mi Como yo por ellos Esto es Secret Family Tomeen flow, ENjo Y lele La sala más secreta Como yo por ellos Esto es para todos los que han tenido Uno padres buenos Y hemos salido vichas en la zona El corazón no hace el cacerillo ni el barrio Lo son lo mismo El más que es gripe Ya tú sabes La gente RUM Yo y MO Tú sabes El bombo, como dan la vida por mí y no hay por ellos. Esto es Secret Family. Enzo, papi, perdón por todos los momentos que te hice sufrir. Y gracias por cuidarme y protegerme siempre y darme de comer. Enzo y Lele, las almas secretas con Enslow. Hebreo, el tres en uno. Seguimos matando la fucking liga. Oíle, papi. Enslow, papi. Esta canción te la dedico porque yo sé que han pasado un par de tiempo y me he soportado muchas cosas. Pero aunque yo sea un HP, pues te amo como quieras. Esto es pa' que la gente se identifique, oíste, pa' todos esos bares, los caseríos que nos apoyan. Gracias por todo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.